Bueno, bienvenidos a otro video de accesibilidad digital. En esta ocasión mostraré un video que realmente me llamó mucho la atención, pues me parezca muy curioso, muy interesante para una persona con discapacidad visual, pero también para otras personas, para uno cuando está ocupado y no puede mirarla ahora, puede sentirla. Entonces simplemente llama reloj háptico de vibraciones. Entonces simplemente le vamos a poner un nivel de sensibilidad que cuando yo mueva, agite el teléfono, a qué sensibilidad me va a empezar a detectar la hora. Entonces yo simplemente agito el teléfono, a ver que ahí estoy moviendo y no llega al nivel. Entonces le puedo subir o dar el nivel de sensibilidad con golpecito o algo así. Entonces cuando yo, ahí me está funcionando, cuando yo lo toco y está activado, lo que va a hacer es, ustedes no lo van a sentir, de pronto escuchar en el video, no sé si se alcanza a escuchar, vamos a quedar callado para poderlo ver cuando lo toque. Esto va a vibrar el número de veces para decirnos la hora. Entonces en este momento son las 2 y 40, significa que nos va a vibrar dos veces, primero para las dos de hora y después cuatro veces para los minutos, en múltiplos de 10. Entonces le pego aquí, 1, 2, 1, 2. Vamos a hacer para que lo escuchen. Esto es una aplicación muy sencilla, aquí la van a aprender a manejar mejor en el modo de demostración, aquí la van cuando practica con las diferentes horas, le ponen la hora que sea. Y entonces de acuerdo a la hora que le pongan, va a ir cambiando pues las vibraciones. Realmente es muy simple de usar, totalmente gratuito, Haptic Clock, lo bajan totalmente gratis desde Google Play Store, para cualquier equipo Android, celular o tablet. Muchas gracias.